mencionaste en una hierba también que ayudaba en el libro este hipérico si me equivoco el nombre no sé cuál sea el término digamos el tema científico que es lo que hace esa planta es natural si se llama el perico también y también se llama bueno al menos aquí en españa también hierba de esa forma que igual no lo sé en latinoamérica no sé cómo se llama y lo que tiene que son propiedades antidepresivas muy fuertes dicen que muchas casos de depresión leve no depresión aguda seguramente existen farmacos potentes pues hay muchos médicos que recetan el perico y también en casos de ansiedad también porque lo que hace esta planta no es como bien dice puedes activar en ti las hormonas positivas hormonas serotonina por ejemplo y reducir las hormonas del estrés que son las que generan ansiedad todo eso te hace también que te sientas mejor te hacen tener más como que te digo más fuerza más motivación para afrontar el día a día y a mí me ayudó mucho me ayudó mucho porque me daba cuenta de que era como un empujón o sea no era no es como un axiolítico no tiene nada que ver no te reduce los síntomas de la ansiedad pero lo que me hacía por ejemplo es eso como sentirme más fuerte más como sentir como empezar a darle la vuelta ya estaba dándole la vuelta a la situación que eso es importante sabes igual en los primeros las primeras fases de ansiedad no te puede ayudar igual mucho porque todavía estás descolocado no sabes lo que te está pasando no tienes ningún control sobre los síntomas pero una vez ya empiezas a tener control a mí en ese caso me ayudó un montón por eso porque es como que me ayudaba a cambiar la actitud a darme cuenta a visualizar a observar que era posible observar que había más momentos buenos que malos a observar esos cambios que en mi vida necesitaba entonces me ayudó mucho pero bueno en el libro indico en una nota también eso que hay que tener un pequeño cuidado con este con esta hierba si eres mujer y estás tomando la pilta para no quedarse embarazada porque puede interactuar con esa medicación puede generar ese problema en el sentido de que pues que no actúe como debe esa medicación y no te quiero meter en problemas pero si es legal en españa es totalmente legal está en farmacias la puedes pedir con toda tranquilidad incluso está en los supermercados y en europa creo que en general también no lo sé imagino que también en latinoamérica porque claro no tengo ni idea yo de eso de farmacología no tengo ni idea pero imagino que las dosis como quien toma valeriana o manzanilla son dosis mínimas que sirven para lo que sirven entonces yo animo a cualquier persona eso excepto que esté tomando otro tipo de medicación dicen muchas veces que no es aconsejable si tomas otro tipo de medicación porque dicen que puede reducir los efectos de esta medicación hablaba del caso de las mujeres porque claro puede dar lugar a problemas pero bueno cualquier persona si estás tomando por ejemplo antidepresivos y haces uso también del hipérico de la hierba de san juan puede reducir los efectos de los antidepresivos o de los ansiolíticos entonces depende depende de cargos y uso que hagas por ejemplo yo que sé también diagnosticado también han respetado usar ansiolíticos pero muy ligera dosis y que puedes acompañarlo y si no estás tomando nada era mi caso en ese momento es totalmente aconsejable porque te notarás mejor te notarás más alerbe te notarás eso menos negativo muchas veces uno de los problemas grandes de la ansiedad es que te llena de angustia también te llena de negatividad y hace más difícil todavía la solución